Y en una parte nomás, y dice que era una preciosa o linda mañana, con sol radiante, con celos despejados, pone Gloria en el libro. Y Gloria fue a comprar, ¿verdad? Así es. ¿Y Miriam? ¿Trabajaba? Sí, es cajera de Joablaña. Ella trabajaba como cajera. ¿Se imaginan ustedes por qué? En la caja número 8. Caja número 8. Hay muchas historias sobre los cajeros y cajeras del supermercado que se tejieron y que planteaban algunas cuestiones medio obligatorias y compañía, en medio del incendio. No sé si fue real eso. Claro, pero digo nomás, ¿ese día a qué hora empezaste a trabajar? Las 9 de la mañana. A las 9 entrabas. Las 9 me tocó entrar. Entraste a las 9 de la mañana. Sí, hasta la 1 y la 2. ¿Pero siempre trabajabas domingo o de vez en cuando nomás? Siempre. ¿Siempre? ¿Todos los domingos? Sí, todos los domingos. Y Gloria, ¿a qué hora te fuiste al super, Gloria, vos? Yo entré a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y me agarró la explosión que dije yo, era porque era una explosión terrible, en la caja número 3, creo que era, no recuerdo si era 2 o 3. Está ya anotado en el libro porque hay detalles que tengo que volver a repasar. Y me atendió una tocalla mía que era la cajera que ya después de buscar mi verdad, como siempre digo, hacer mucha investigación, pude llegar a la mamá de esta cajera. Porque yo conversé con ella con respecto a lo que fue esa explosión porque a mí me asustó esa explosión. Movió todo el piso. La construcción fue totalmente sacudida por eso. Y a mí me asustó. Yo le dije, esto es un atentado terrorista, le dije yo. Pero ustedes tuvieron posibilidad de hablar todavía cuando ocurría eso. Sí, yo escuché la explosión pero todavía no había fuego encima nuestro. Yo ya estaba cargando mis cosas. Para salir. Ya me entregó mi tarjeta de débito y en eso ya tenía todas mis cosas. Y cuando iba a pasar desde la caja hacia el empaque donde yo había dejado mi Biblia, fue ahí donde a mí me agarró ya la avalancha gente que venía como loca. ¿Esa Biblia no se quemó? No se quemó. Ninguna de las Biblias que estuvieron ahí se quemaron. Inclusive hay gente muerta. Yo tengo en el otro libro, este es el primero que ustedes están mencionando, hay otro. Ya en el segundo libro yo muestro documentos de cómo quedaron las Biblias. Las Biblias que son materiales inflamables no se quemaron. Ninguna de ellas se quemaron. Qué increíble. O qué creíble o qué increíble. Es increíble o es muy increíble porque hay evidencia de eso. Ahora, antes de ir a un informe que preparamos para compartir con nuestros televidentes esta mañana. Usted dice que habló con la cajera. ¿A esa cajera le voy a dar? ¿Qué pasó de ella? Yo después de investigar llegué a ella. Bueno, también no es increíble. Buscaba algo como eso, pero justamente a la mamá yo la encontré en el Omnibus. Cuando yo fui a cobrar el aporte que justamente Canal 4 dio a la pastoral social para poder administrar. Y fue en diciembre y ella ahí me contó que ella iba a cobrar por su hija que había fallecido, que su hija era cajera. Entonces le pregunté, señora, ¿me puede decir en qué caja estaba su hija? Le dije, porque yo en ese momento cuando ella me empezó a contar, empecé a sentir algo en mi corazón. Así que me decía, ella tiene relación con tu cajera, con la que yo estaba buscando. Y exactamente fue así. Después formamos juntas la fila. Ella me contó que su hija estuvo internada un buen tiempo y murió a los 15 días por complicaciones respiratorias. Qué cosa, ¿eh? Así que... Estaban juntas, estaban... Bueno, después vamos a escuchar un poco también a Miriam para que cuente lo que vivió. Quiero ir a este informe y dice las horas previas, dice en el capítulo 1 de este libro que se llama Estoy viva para contar. Amanecía el 1 de agosto del año 2004 un día hermoso con agradable temperatura invernal. Eso pone gloria en esta parte y ustedes se van a fijar con este material de archivo y con estos datos que tenemos, cómo se presentaba aquel día. 1 de agosto del año 2004. 1 de agosto del 2004. 11 y 25. Fecha y hora en que el tiempo se detuvo por completo. Una explosión y luego el silencio. Nada estaba claro. Todo era muy confuso. Minutos después sabíamos que desde ese momento algunas de las páginas más trágicas de la historia de nuestro país comenzarían a escribirse. Aunque querramos, ese día no lo vamos a poder olvidar. Se ve una intensa humareda. El supermercado Coaulaños que está hacia el jardín botánico. Hubo una fuerte explosión, dice, por aquí los vecinos. En este momento están quitando un cuerpo aparentemente. Una persona, la están subiendo a una patrullera. Sí, es una persona con quemaduras de todo tipo en el cuerpo. Está teniendo otra persona. Sí, efectivamente, están quitando a otra persona con mucha quemadura. Compañeros, es una mujer con mucha quemadura. Ahora, efectivamente, están alzando a otra señora. A otra señora hay mucho nerviosismo por parte de las autoridades. Seguimos aquí desde Telefuturo en vivo y en directo informando en esta trágica siesta de domingo en la tragedia en el supermercado Coaulaños. Gritos, llanto, desesperación, dolor, terror. En pocos segundos la destrucción fue total. El cielo se tiñó con una densa nube de humo negro, color que representaba el luto que empezaba a vivir todo un país. El destino se encargaba de cobrar, muy caro, una maldita decisión. Uno de los guardias que ha declarado un manifesto haber recibido órdenes de que se cierren las puertas. Por radio. También, por radio, por radio. En estos momentos acaban de llegar tres personas totalmente quemadas, totalmente quemadas. Prácticamente un cuadro lantesco, un cuadro tétrico. Corrían los minutos y la vida de muchos se convertía en números. Números que crecían a cada instante. Cifras de terror que mostraban el verdadero rostro de la muerte. Fueron más de 400. Algunos aún siguen desaparecidos. Otros heridos. Y todo un país sigue llorando a sus hijos. Llega otra ambulancia, esta vez en la unidad de emergencias médicas. Van a bajar a una niñita. Es muy doloroso. Fueron una chiquita como de ocho años en carne viva, perdón. Ingresando a esta unidad de emergencias. Es muy doloroso. A 16 años, el recuerdo del domingo más triste de todo un país no se borra, no desaparece. Como las huellas que dejó una tragedia que se llevó hijos, padres, hermanos y amigos. Una historia que aún no termina. Y una que guarda siempre la esperanza de lograr algo de paz. Un poco de justicia. Unos pocos minutos en este informe de Luis Carazale nos permite sentir el inmenso dolor que sufría y que siguió sufriendo por mucho tiempo. Y va a seguir sufriendo por mucho tiempo posiblemente mucha gente. Lo que viene a continuación y antes de seguir hablando con Gloria y con Miriam esta mañana, estuvieron ahí aquel 1 de agosto. Contaba Miriam que ella entraba a trabajar a las 9 de la mañana como todos los domingos. Gloria fue a comprar, hizo sus compras, estaba en la caja, hablaba con la cajera, sintió la explosión con la cajera que 15 días después falleció. Gloria se salvó, Miriam se salvó. Nos van a contar datos y detalles de todo eso que vivieron hace, ¿cuánto tiempo? Hace 16 años. Fíjense en este segundo informe, esto que viene a continuación y tiene que ver con ecuabolaños, aquella tragedia del 1 de agosto del año 2004. Sonó el teléfono y la emergencia se activó. Nadie se imaginaba el verdadero infierno que se estaba por desatar, aunque por el camino la intensa columna de humo advertía que el trabajo no iba a ser fácil. Al llegar el cuadro, era impresionante. El fuego lo consumió todo. Pero no lo podíamos controlar. Buscábamos abrir boquetes para rescatar a sobrevivientes, pero a cada paso nos encontrábamos con más dificultades. Sentíamos que la muerte nos rondaba. No era fácil. Con cada cuerpo que sacábamos perdíamos las fuerzas. Esas mismas fuerzas que recuperábamos cuando escuchábamos un grito desesperado pidiendo ayuda. Pasaban las horas y a medida que veíamos las cosas, queríamos olvidarlas para siempre. Nunca pensé ver tanto daño. Nunca pensé estar tan de frente con la muerte. Nunca sentí tanto miedo. Hoy, sigo recordando tanto dolor. Pese a recibir agradecimientos de quienes logré salvar y de no olvidar a quienes vi morir, cuesta escribir esta página. Pero lo debo hacer por ellos, por ellas, por mí y por todo este glorioso cuerpo de bomberos. Gracias. 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 Y decir que hay gente que fue un ratito al súper, hay familias enteras que fueron por un momento al súper y nunca más. Y nunca más. Y no estaban los planes. No estaban los planes. Se hizo justicia. Vamos a ocuparnos con Oscar Tuma, abogado, esta mañana también de esta cuestión. Porque ¿qué es hacer justicia? Uno entiende que la vida no se puede devolver, no se puede retornar. Pero por lo menos la capacidad de resarcir de alguna u otra manera. Gloria contaba recién que iban a la pastoral a retirar un pequeño aporte que se había conseguido a través de la colaboración de la gente, de la solidaridad de la gente que siempre se hizo presente en nuestro país ante cualquier situación y más aún en una situación como esta. Gloria, ¿vos te ibas todos los domingos al súper y cuagolaños o esa fue la primera vez? No, no. Yo me iba regularmente, pero no todos los domingos. Pero ese día salí de la iglesia que queda a media cuadra del súper mercado de cuagolaños. Se quemó y fui a comprar café y azúcar para ir a un velorio ahí muy cerca. ¿Para ir a un velorio? Sí, y yo fui a comprar café y azúcar. ¿Y vos vivías con quién en la casa? ¿Vivías con alguien o vivías sola en tu casa? En mi casa con mi mamá y mi hermano. ¿Con tu mamá y tu hermano? Sí. Estamos hablando de 16 años atrás, ¿verdad? Estamos hablando de 16 años atrás. Un día como hoy. Me salí a mirar un ratito el tiempo y prácticamente calcado. El día era estupendo, era espléndido el día. Y es más, cuando a mí me sacaron, estuve mirando en las imágenes porque yo dije, yo puedo ser una de esas que está siendo sacada por los bomberos, porque a mí me sacaron bomberos. Cuando yo llegué hasta la rampa, yo levanté la mano porque yo sentí la suave brisa que entraba. O sea, que había un cambio de temperatura entre lo que era y adentro, que era un horno, y la brisa suavecita que entraba. Yo dije, hay abertura. Y escuché que los bomberos estaban ya, pero lanzando de todo por la boca porque no había agua. Pero antes de ir a esa parte, ¿vos saliste de tu casa y dijiste que te ibas a misa? No, me iba al culto de la iglesia y del culto de la iglesia yo salí a las 11 de la mañana. Y ahí te fuiste, pero vos le dijiste... Antes que termine el culto de mi iglesia. Pero a tu familia, a la gente, a tu mamá y a tu hermano, ¿le dijiste dónde iba o...? No, no, yo... Yo salíte... Yo le dije después de la iglesia me voy al velorio de la abuela de mi amiga que había fallecido esa mañana. Bueno, ellos tenían como que vos te fuiste al velorio. Yo me fui al culto y después me iba al velorio. Jamás pensaba que yo iba a tomar la decisión de ir al súper. ¿Y por un poco de azúcar y un poco de café fuiste? Sí. Y la conversación que yo tuve con la cajera fue exactamente porque... No sé por qué a mí se me ocurrió ir a formar la fila para comprar azúcar a granel. Porque bien podía haber tomado de la góndola el azúcar ya toda. Me fui y formé la fila y habían como 15 personas delante mío para pesar el azúcar. Y no sé qué me pasó, ¿verdad? Eso demoró más tu salida. Demoró más mi salida. Y cuando pasé a buscar el café, que era un descafé... Perdón por la marca. Y ahí le encontré a mi primo. Hablé con mi primo, conversé con mi primo. Bueno, dije yo después hice mis conclusiones y dije... Bueno, Dios permitió que yo me encuentre con mi primo para saber que él estaba también allí. Y por supuesto, una de las primeras cosas que yo le decía a los bomberos era búsquenle a mi primo. Ahora, bueno, después lleva el azúcar, lleva el café, se va a la caja. Sí. Y tenía que... ¿Llegaste a pagar o no? Sí, pagué y cuando ya estaba colocando mi tarjeta de débito dentro de mi billetera y guardando, ya tenía toda mi bolsita puesta, ya ahí fue la explosión, ¿verdad? Y ahí le dije, ¿qué es lo que es? Esto parece un atentado terrorista. Yo un año antes había estado cerca de un atentado terrorista en otro país, ¿verdad? Y la cosa era así, se movió todo lo que había. Pero se sintió una explosión. Muy fuerte. Y pasaron varios minutos para que... No minutos, segundos eran porque yo ya tenía todas mis cosas y le dije... Y ella me dijo, no señora, algún problemita en la cocina. Es lo que la cajera me dijo. Yo no sé si... Probablemente... Si ellos estaban acostumbrados, pero esa chica me tranquilizó diciéndome eso. Le dije yo... Y yo tomé mis cosas y traté de cruzar y ella venía a la avalancha. Probablemente quiso encontrar nada más una explicación a lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero es que, es en serio, era la tercera vez. ¿Ese mismo día? No, antes. Ya pasó otro día. Sí. Yo hice mis investigaciones con gente que estuvo antes allí. Como les digo, para mí fue una cosa... 22 días en terapia intensiva, sin hablar con nadie, sin ver nada. Después otra vez. Yo estuve 60 días internada en el hospital. Pero quiero completar nomás lo de Gloria, porque lo que está contando Miriam es muy importante. Por eso es que ensayaban algún tipo de explicación, la cajera le dice, no, es un problema en la cocina. Así es. Pero usted llega a salir de la caja, ¿verdad? Sí. Y va a buscar la Biblia. Yo voy a buscar la Biblia, pero acá está la caja y la distancia. Entre la caja y el lugar donde ponían los bolsos... El empaque. Estaba más o menos como así, como a tres metros más o menos de distancia. Y es lo que yo tenía que cruzar y lo tenía que hacer en forma diagonal, lo cual alargaba un poco más. Y en ese trayecto es donde la gente ya viene en avalancha y me tira al piso y empiezan a caminar por mi espalda. ¿Pero a cuánto...? Se esparce mi azúcar, se esparce todas mis cosas. Lo único que yo tenía acá era mi cartera. ¿Usted estaba lejos de la puerta? ¿Alguna puerta? La puerta más cercana era la puerta de vidrio que daba salida a Artigas. ¿Y la gente que venía saliendo de dónde? ¿Salía de diferentes partes del súper? No sé, de diferentes partes del súper y corrían hacia esa puerta. ¿Y usted pierde conocimiento en un momento ahí? No, yo en ningún momento perdí el conocimiento. Yo salí totalmente lúcida. Y es más, cuando llevo al hospital bautista, porque yo me desperté en IPS, yo salí lúcida. Y le di todos mis datos a los bomberos, que quiero aprovechar también ahora para poder agradecerles a todos ellos. Y no solamente a los bomberos, porque ahí hubieron personas que ni siquiera tenían... Que se convirtieron en... Se convirtieron en nuestros ángeles que nos salvaron, digo yo siempre. Pero usted dijo que estuvo en terapia. Yo estuve en terapia. ¿Y salió lúcida? ¿Fue a IPS? No, yo fui a IPS. Después me metieron en terapia a mí. ¿Y se complicaba...? Claro, era terrible. ¿El tema del humo era...? No solamente el humo, yo tuve 60% de quemadura. Ah, ¿también hubo quemadura? Yo tuve 60% de quemadura, de los cuales 30% eran de tercer grado. ¿Y con las que no sentía nada en ese momento cuando salía? La adrenalina que uno tiene, no sé. Salvar la vida. O sea, es salvar la vida en ese momento. O sea, lo que pasa por el cerebro del ser humano es algo que hasta ahora sigo estudiando. Y otra de las verdades es que sigo buscando, ¿verdad? Y todo lo que uno puede llegar a procesar es impresionante. Bueno, Estela está mirando uno de los libros. Sí. ¿Qué verdad es...? Ella hace un relato, la parte que estoy leyendo es el relato del momento justo en que se desata el infierno. Y acá cuenta ella que la cajera que me atendió se llamaba Gloria, igual que yo, y me estaba devolviendo la tarjeta de débito cuando se escuchó una gran explosión. Para entonces ya tenía mis mercaderías cargadas en las bolsas. Le dije a la cajera, esto parece un atentado terrorista. Ella me respondió, debe ser algún inconveniente en la cocina que suele suceder. Y ahí ella cuenta que va a la parte del empaque y empieza la gente a venir a avalancha. Y me dice, todavía no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Mientras intentaba salir del camino de la gente, escuché como disparos de ametralladora. Pude ver que el cielo raso del techo se desplomaba rápidamente, seguido de una gran masa de fuego. Allí entendí que estaba en medio de un gran incendio. Las luces se apagaron, pero antes alcancé a divisar un mostrador de billutería. Hacia allí me dirigí para cubrirme de la lluvia de fuego que arresteaba. En medio de este lío escuché que alguien gritaba, cierren las puertas que la gente está robando. Probablemente esta sea la frase más impactante de toda la situación y que yo creo que generó tanta indignación como las muertes. Y la cajera que está con nosotros hoy, Miriam, también certificó ante la justicia. Indicó exactamente a la persona que dijo... Mi palabra le condenó a Paiva para que fue entre las cincos que se eligió en la justicia. O sea, que en mi testimonio. Y eso le condenó al señor Paiva. ¿Y qué escuchaste vos, Miriam? ¿Por eso que dijiste eso? ¿Qué dijo Paiva? Que siempre, no fue ese día que dio la orden, siempre fueron las órdenes del señor Paiva que se cierre la puerta cuando hay gente que estaba robando o que se está pillando o la guardia le dice, ellos sí o sí cierran la puerta. En ese, siempre. No es ese día nomás. Claro, claro, eso se tomaba como una práctica, ¿verdad? Cerrar las puertas ante cualquier desorden. De la época, era la práctica de la época. Porque mi hermano, 15 días después, estando en otro supermercado... Volvió a ocurrir. Volvió a ocurrir porque se cortó la energía eléctrica, estando yo en terapia intensiva. Él se quedó encerrado en el estacionamiento de otro supermercado. O sea, que la práctica seguía 15 días después. Claro, pero yo a lo que quería ir es a esta cuestión de que no era la primera vez que ocurría una explosión, una cuestión de un siniestro en la cocina. Sí, lo que pasa es que fueron más pequeños. El segundo fue un poco más grande. ¿Cuántos días antes? Todo fue en la cocina. Todo fue en la cocina. ¿Todo comenzaba ahí? Todo comenzaba allí. Y la verdad que no sabría decirte exactamente cuántos días, pero sí. El segundo fue que siempre dos cajeras en el patio comida. Y una vez, un día así normal también, sale corriendo las cajeras. Yo no me voy a fixar ahí. Agarró todo el humo en la cocina. Todo. Y se solucionó ahí y se terminó todo ahí. ¿Y esto ustedes comentaron en el proceso del juicio? En mi juicio. Sí, claro. Su testimonio fue fundamental para la condena. Otro día, recuerdo muy bien, era como la una de la tarde, la dos de la tarde, un día X, también se vino todo el cielo raso abajo en la rampa. A partir de la rampa, todito se vino abajo. En ese momento no había gente ni nada, no pasó nada. Pero por el fuego, por el humo en la cocina. No, no, ese era normal así. Otra cosa. Otra cosa allá también. O sea que siempre había cosas así en ese supermercado. O sea, ya había luz amarilla, diríamos. Ya había problemas en la cocina. Y a lo mejor se minimizó y se subestimó también lo que estaba ocurriendo. Pero escuchábamos a Gloria recién. Ella contaba, salió de la casa, fue a la iglesia, de la iglesia, iba a ir a un velatorio. En tu caso, te levantaste para ir a trabajar. Sí, mi caso fue, me levanté para las nueve. Las nueve de la mañana tenía que entrar. Siempre menos cinco tenía que estar ya ahí. Porque si voy a llegar tarde, todo descontaba para lo último. ¿Dónde vivías vos en ese momento? Cerca del supermercado. Sí, como a diez cuadras. Ajá. Sí. Llegaste menos cinco. Menos cinco, como siempre. Y con otra compañera, ella falleció, es mi amiga, después de siete días falleció ella. Ajá. ¿También cajera? Cajera, que se llama Cati. ¿En qué caja estaba ella? Ella creo que estaba en la caja tres, no recuerdo bien. Vos estabas en la caja ocho. Ocho. Tomaste tu puesto, como otro día más. Sí, como un día normal. Pero mucha gente, mucha gente ese día tenía como diez, quince personas cada fin. Había gente, mucha gente. Mucha más, porque fue fin de mes. Sí. Y era el inicio de mes. Sí. Era el inicio de mes. Y en ese momento estaba en la caja cobrando tranquilamente como cualquier día. Después me dice una clienta, me dice, se está quemando la galleta, me dice para ese mes. Porque era un olor. Era un olor diferente. Sí. Y seguramente le digo, ahora, pero no le di importancia. Y en ese momento, cuando le estaba corando todo, me dice, porque me conocía la señora. Había ahí. Salvo esa señora también, después la encontré un poco. Y me dijo, después escuchamos una explosión. Y es como que un fuego así, en forma V, así. Y me dijo, corre mi hija, me dice, corre, vamos, vamos, me dice. Y ahí yo corrí. Dejaste la caja. Dejé mi caja. Dejé mi caja, dejé todo. Con toda la plata, todo, todo. No me importó nada. Era imposible. No me importó y corrí hacia la puerta. Pero, pero, ¿hubo compañeras tuyas que tuvieron que quedarse en la caja? Sí. ¿Hubo una orden de quedarse y hacer? La verdad que a mí no me llegó toda, no me llegó esa orden porque yo, se estaba empezando a recoger la plata ya en la caja 1. Yo estaba en la caja 8. 1, 2, 14 cajas estaba vista en ese tiempo. Sí. Pero, pero en ese momento que empiezan a recoger el dinero de las cajas, ¿ya había humo, ya había olor diferente, distinto? Olor. Olor lo que había, muy fuerte. Sí. Y vos, ¿corriste vos? ¿Le seguiste a la señora, saliste? Sí. ¿Llegaste a salir del súper? No, eh, llegué, eh, llegué hasta la puerta del vidrio con la avalancha, la gente con el golpe, se rompió todo el vidrio. No, había vidrio. No, había vidrio. Bueno, ahí yo me quedo cerca porque ya no podía avanzar, sentía mucho calor, mucho, mucha, mucha gente se avalantaba y me senté porque no quería que la gente se caiga encima de mí. O sea que, no sé, y me rejosté así por la pared. En ese momento, eh, sentí mucho calor y dije, me voy a quitar mi saco para taparme mi cara porque no quería, no quería que se caiga el cielo raso por mi cara porque se derretía, ese cielo raso se caía. Entonces, en ese momento dije, no, si yo me quito mi ropa, me voy a quemar más, me quedan. En ese momento siento que alguien tira el agua, que como si fuera que el bombero entró, ¿verdad? Y dije, gracias a Dios mío, ya viene el bombero, dije, gracias a mí. Sí, pero nunca entró el bombero. Esa agua, esa agua, yo conté mi historia así, en el sanatorio porque tuvimos tres compañeras que fuimos en un sanatorio y empecé a contar mi historia y me dice ella, yo fui la que tiré el agua, ella se cayó cerca del, del extinguidor, del extinguidor de agua, y rompió, se quemó todo, ella agarrando, me hemos roto y me dice, yo abrí el agua y duró como un minuto, me rocíe y le rocíe a la gente que estaba cerca, que no se veía ni un dedo. No, nada, no se veía. Ya no se veía nada. No, nada, nada, negro era el humo. Y en ese momento es como que se me vino el agua y me dio esa, me dio esa fuerza o más así porque demasiado bien me... Fue como un alivio. Exactamente. Entonces, porque era la tercera vez que iba a intentar salir. Y esa tercera vez es como que sentí una fuerza después de esa agua de ese... y miraba así, era, miré y veo una luz, una luz que me apuntaba que tenía que seguir esa dirección, esa luz que era el bosquete, ves de afuera que así entra de la rampa, de la rampa la gente estaba haciendo bosquete y entonces esa luz entra y yo sigo esa luz. Era... Y la gente rompió la pared, la gente... El bosquete rompió la luz, era una especie de ladrillos de vidrio. Correcto. Y vos veías eso, pero eso ya estaban rompiendo. O sea que yo... Ella vio la luz, tú ya vio la luz. Yo seguí la luz y esa luz era el bosquete de ya de la gente. Claro, al final se da cuenta. O sea que yo zombi, pisando entre la gente, caminaba, buscaba, entre los muertos, buscaba la salida porque yo sabía, sabía por dónde salir. ¿Entendés? Y yo digo que, no sé, mi ángel, la guarda me llevó a esa luz para poder salir yo sola. Yo salí sola de él. Y después cuando salí ahí ya me atendieron ya. Pero vos tenías quemadura, ¿llegaste a tener quemadura o no? Tengo injerto en las piernas, tengo en los brazos, y estuve en coma. Pero perdón, pero de todo modo vos saliste sola. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Vos recordá o menos cuánto tiempo tardaste para salir? Yo digo que, no sé, 30, 40. Pero salí con relación a otra gente que ni siquiera salió, saliste pronto. Yo trataba de no desmayarme porque yo tenía una fuerza, rezaba y pedía que quería salir de ese infierno. Que no quería quedarme ahí, no quería morirme porque ya veía. Primera vez se escuchaba llanto, grito, después se llegó que nada. Se terminó el grito, se terminó el llanto. Eso significaba algo. Claro. Que la gente se estaba muriendo. Se asfixiaron, se asfixiaron, probablemente murieron por asfixia. Pero yo te quería preguntar. Yo llegué en la rampa. ¿Saben? ¿Ustedes vieron alguna vez la rampa llena de gente? Sí, sí, sí. Yo estuve ahí entre la gente. Tuve que volver arriba porque yo no me quería morir. Yo no quería quedarme ahí porque sentía más calor, sentía que ahí me iba a morir. Y yo pregunté por qué tanto calor en la rampa había sido de la explosión de los autos. ¿De los autos? Sí. ¿Que venían del estacionamiento de abajo? Sí. ¿El calor? El calor. Sí. Y eso fue que... Y yo dije, no, yo no me voy a morir acá. Me subí otra vez en el súper. Porque sentía mucho calor, en serio. ¿Tuviste quemaduras? ¿Estuviste en coma? ¿Estuviste internada? Dos meses internada. Estuve en coma... Siete días en coma y doce días en terapia intensiva. Después me tuve que internar otra vez para que me hagan injerto porque mi piel no aceptaba otro piel. Me tuvieron que sacar mi piel, ponerme mi piel a otro injerto. Sí, mi mismo piel y fue muy doloroso. Pero hoy, ¿cómo estás? Yo no sentí más nada de eso. Digo, físicamente. Físicamente muy bien, gracias a Dios. Pero tengo secuelas en mis pulmones. ¿En los pulmones? Sí. Ahora, Gloria... Pero, Carlos, yo quiero volver al testimonio de ella que condena a los Paiva porque es demasiado importante el tema de la orden de cerrar las puertas. Porque probablemente eso generó muchísimas muertes, más de las que se dieron o muchas muertes que se podían haber evitado. ¿Qué escuchaste vos? ¿Cuál fue tu testimonio en el juicio sobre quién dio la orden de cerrar las puertas? Siempre fue el padre. Yo salí a favor de su hijo porque su hijo es un empleado más como nosotros ahí. Él no, no sé, no mandaba, no decía... Todo eso es del padre. El único responsable siempre fue este señor. Para mí, para mí. Y ya era una orden normal cerrar las puertas. Pero en ese momento, ese día, o sea, una cosa es el modus operandi en materia de protocolo, por llamarlo de alguna manera, que puede haber en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se desata el infierno, ese 1 de agosto, ahí, en ese lugar, Miriam, vos le escuchaste a una persona específicamente decir, cierren las puertas. Ese día yo no escuché, pero yo sabía bien que siempre hay ese... Era una disposición. Y dos guardias de seguridad estaban en las puertas ahí ya. ¿Que no le dejaba salir a nadie? Sí. Así nomás. Siempre. Para ir completando un poquitito, después vamos a escuchar al abogado Oscar Tuma porque representa a varias... Quiero agregar algo aquí. Sí, por favor. El tema de mi juicio civil. No, no, antes de eso. Sí, porque te vas a hablar también de eso y quiero que hable, Gloria, también de eso. Pero digo nomás. Sí, pensé que ya terminó. ¿Cuánto tiempo pasó para que vos te vuelvas a recuperar físicamente, Miriam? La verdad que mucho. ¿Mucho? Más de un año. Más de un año. Porque hasta tuve que tratarme con psiquiatra. Seguro. Y tomar unas gotas para dormir porque no podía dormir. No, te venía permanentemente... Sí, todo. Yo cerraba mi ojo y yo veía todo. Miriam, ¿vos con quién vivías en ese momento? Yo vivía con la excajera. ¿Vivían juntas? Sí, en un alquiler. Justamente me mudé para estar más cerca. Para estar cerca del supermercado. Sí, porque yo trabajaba en primera... Acá en la Carmelita, en Carmelita. Sí, acá sobre San Martín. Y me fui trasladada allí. Correcto. Me fui trasladada. Pero en tu caso, Gloria, vos tuviste... Dijiste, ¿en qué porcentaje tenías quemadura? 60%. 60%. ¿Te afectó las manos, los brazos? Bueno, desde la cintura para abajo. Cintura para abajo. Por la forma que yo salí, desde la cintura para abajo, quemaduras de tercer grado, 30%, las cuales necesitaron injertos. La mano, que casi me la amputan, por un milagro vuelvo a tener mano y tener movilidad. Todo eso, todo eso. Y 60 días en el hospital, así de seguido, con tratamiento ambulatorio por dos años. Y el primer libro relata todo lo que es la primera parte de la experiencia y el segundo libro la parte de rehabilitación. Mi tratamiento básicamente termina en el año 2010. Y el año antepasado me vuelven a encontrar secuelas de un inconveniente que me quedó en el talón. Y eso me produjo un problema en la articulación temporomandibular y cervical. O sea, que esto ya es de por vida. A mí me impresiona la historia que estaba contando también Miriam. Ese momento de terror en el que el comportamiento del ser humano es instintivo y es la supervivencia. La verdad. Estaba leyendo partes de tu libro, la partecita en la que desde el momento en que estabas en la caja y te ibas hacia el empaque y contás que ibas en cuclillas. Pues tenías una idea más o menos de cómo había que comportarse cuando hay fuego. Me entrenaron. Te entrenaron. Me entrenaron. El año anterior, cuando había ido de casa a Israel, al llegar ya me habían entrenado. Cuando entré al centro donde iba a estar estudiando también, estábamos ante un posible ataque allí. Claro. Y bueno, me entrenaron a hacer todo lo que era con respecto a explosiones y todo eso. Y después, a principios de año, en el colegio donde yo trabajaba, hubo un incendio y una sola persona sabía utilizar el extintor. Entonces, gracias a Dios, mi directora no tuvo mejor idea que entrenarnos a todo el plantel, tanto de mantenimiento como de docentes y administrativos para poder estar en medio de eso. Y usted se tapaba también con su campera de cuero. Sí, yo tenía mi campera de cuero, una campera bien grande con un cuello bastante importante. Y eso, con eso me tapé, pero igual tuve una pequeña quemadura en la cabeza. Miriam. Sí, cuando hay un incendio, uno si tiene algo, se tiene que tapar la boca o... Sí, agacharse porque... Hasta aquí llega el humo. Sí, 40 centímetros. Me escribió un amigo y me dice, vos hablaste de los guardias, ¿verdad? Que estaban allí frente a la puerta prácticamente. Muchos guardias también fallecieron. Sí, así mismo. Los guardias que tenían que estudiar que no salga la gente también murieron. ¿Y ni siquiera pudieron salir? A mí me llegó una información de los 120 trabajadores del Favolaño, creo que se salvó solo 43 o algo más. Qué bárbaro. Siete cajeras, ¿no sabés? Y siete cajeras se murió, se murió uno de mi supervisora. ¿Qué cosa? Se abrió de la caja. Ahora, hay gente que perdió la vida, hay gente que sigue sufriendo esa pérdida, hay chiquitos, hay de todo, hay familia. En el caso de ustedes salieron con vida y están con vida. ¿Vos cobrás tienden de una iniciación, Miriam? Del Estado sí, pero de mi juicio civil hasta hoy día estoy esperando. Y eso justamente quiero hablarle a este señor, al juez, tengo anotado su nombre porque de repente no me acuerdo, al juez Juan Carlos Zárate, que el presidente de tribunal ahora, porque antes fue la doctora Victoria Autiz, fue el presidente del tribunal de sentencia, que en 2018, creo que fue en noviembre, entre diciembre, se desbloqueó la cuenta judicial para pagar a los que tienen sentencia firme. ¿Y en tu caso vos tenés sentencia firme? Yo tengo sentencia firme. ¿Qué dice esa sentencia firme, Miriam, que vos tenés que cobrar? Embargo ejecutivo y no puedo cobrar hasta hoy día. ¿Por qué? Y no entiendo, siendo que hay un precedente de esta doctora Autiz, que pagó a las víctimas en lo civil, laboral y penal. Y quiero ustedes, la prensa, no sé si de repente ayuda mucho al presidente de la Corte, creo que el señor Jiménez. Eugenio Jiménez, ¿verdad? Que revise mi caso, porque yo tengo todo, hasta el levantamiento de embargo tengo todo y no puedo cobrar. ¿Pero qué te dicen? ¿Por qué no puedes cobrar? Este señor juez, no le contesta a mi jueza civil, le solicita a mi abogado, le reitera a mi abogado, no le contesta el oficio hasta hoy día. ¿Cómo se llama el juez? Juan Carlos Zárate, ¿verdad? Se llama Juan Carlos Zárate, presidente de tribunal. Pero está la plata, está todo. Está todo, está todo. Pasaron 16 años y ustedes todavía no tienen una indemnización. Para nosotros, le abogado, es como que hay un trato diferenciado. ¿Y por qué hasta hoy día nos tiene así? Yo me pregunto, ¿por qué 16 años? O sea que mi sentencia es de 2014 y te imaginarás, no sé cuánto. Son seis años otra vez. Son seis años otra vez de la sentencia. Bueno, este es un caso para poner bajo la lupa, para poner en la lupa con relación al caso de Miriam. ¿Y en tu caso, Gloria? Yo realmente nunca me ocupé de la parte legal. Sí se ocupa mi abogado. Ni siquiera contraté a un abogado en forma privada. Tanto mi primo como yo entramos con la extensión universitaria a la facultad de Derecho. Y no sé realmente cómo está. Nunca hubo... Nunca. Realmente no me ocupé. Nadie se llamó para decir la indemnización, nada, nada. Y tampoco no me ocupé porque realmente si me ocupaba, a lo mejor me iba a amargar tanto la vida. Porque eso es como la justicia en este país, ¿verdad? Así mismo. O sea que no esperar... Pero es un derecho. Ya sé que es un derecho. Claro, pero es una tragedia más. Es otra tragedia. Claro. Y seguramente el doctor Tumás, bueno, Ale. Eso no es justicia. Las demandas civiles te pueden durar 30, 40 años. 40 años. A mí eso... Eso no puede ser así, ¿no? No puede. Pero es así. Estamos contando. Es un segundo igual año. Es una segunda tragedia. Pero Miriam tiene una sentencia firme. Sí. Claro. Donde el juez ni siquiera le contesta. Embargo ejecutivo es. Sentencia firme ejecutivo. Y hay gente que perdió casas, perdió, no sé, un montón de cosas. O sea que sus propiedades. Y detrás de una causa que... Y la rehabilitación. Y la rehabilitación. Y la rehabilitación. Mi tratamiento en el Centro Médico Bautista, solamente los 60 días internación más, todo lo que me hicieron con todos los voluntarios que yo tuve, gracias a Dios, a mi favor, eran en esa época 50 mil dólares. Después de eso fueron seis años de tratamiento que a mí la gente me donó. Yo estoy muy agradecida a toda la gente que se ocupó de mí porque hubieron amigas que se fueron a estudiar para venir a atenderme. Hubieron personas que mi grupo de compañeras de danza de la Unión Hebraica al Paraguay, ellas con su equipo de la Benaybrit trajeron médicos israelíes para venir a verme. Claro, pero eso porque vos tenés contacto, porque tenés relación, porque viajó. Y sí, pero ellos vinieron para ayudar a vos, no solamente me ayudaron a mí. A no solamente a vos, sino que a mucha gente. A muchísima gente. Al final, los médicos israelíes que vinieron para ayudar no me atendieron a mí, me evaluaron, pero no me atendieron a mí. Vino otro grupo de médicos alemanes, ellos sí me atendieron, ellos tenían un equipo muy completo. Entonces, ellos sí decidieron, porque lo mío era más por lo pulmonar. Entonces, eran los 60% de quemaduras y lo pulmonar. ¿Y hoy tenés secuela pulmonar o no...? Yo tengo una secuela de una tracheotomía que me hicieron cuando me desconectaron, porque me desconectaron para tratar de hacerme lo que se llama el destete del respirador. Y bueno, tres minutos me fui de acá. Tres minutos y me tuvieron que hacer una tracheotomía para volver a conectarme al respirador. Y gracias a Dios no tuve ninguna secuela en el cerebro ni nada de esos tres minutos de falta de aire. Y me hicieron la reanimación nuevamente para... Quiero cerrar esta conversación y esta charla con dos personas que... ¿Ustedes se imaginan lo que es estar ahí? No, nosotros no nos imaginamos lo que es estar ahí. No, no es posible. Yo le pido, yo no le pido, no soy quien para pedirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva para el lunes el caso de Miriam. Pero por lo menos que asuma el compromiso de... De contestar. De contestarnos o de... Públicamente le pido al ministro, al presidente de la Corte Suprema de Justicia que se ocupe un minutito o unos minutos del caso de Miriam. Y de otra gente que también está en la misma situación. Es que desde la presidencia de la Corte se le dio a esta doctora Ortiz que toda la sentencia firme se tenía que pagar. ¿Y por qué este señor juez, Carlos Zárate, no puede hacer lo mismo? ¿Por qué tiene un trato diferencial? Por eso pido el compromiso público del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que es Martínez Simón ahora. Que es Martínez Simón, Alberto Martínez Simón. Una última pregunta les quiero hacer. ¿Qué sienten hoy cuando entran a un supermercado? A mí me pasaba que tenía que mirar todo donde era la salida más cerca. Eso me pasó varios, me llegó. Porque sentía, tenía ese miedo por todo lo que pasé. Y eso me pasó. ¿Y en tu caso, Laura? Y hasta hoy día tengo una sensación, cuando escucho la sirena de la ambulancia o del bombero, se me caen las lágrimas así de por sí. Esa sensación me da siempre. Hasta hoy día. ¿Volverías a trabajar en un supermercado? No. ¿Y Gloria? Bueno, yo tuve que superar rápido eso. Recuerdo que era el mes de noviembre aproximadamente. Cuando me decidí ya, bueno, era tiempo de salir y hacer frente a muchas cosas. Y fui a la iglesia a agradecer porque tanta gente oró por mí. Fui a contar mi testimonio a la iglesia donde yo asistí a media cuadra del supermercado. Y obviamente tenía que pasar por el costado del supermercado para llegar. Y al salir de ahí, con las personas que me llevaron, los amigos que me llevaron, fuimos a comprar comida de un supermercado cerca de mi casa. Pero tomé las precauciones de quedarme en la última mesa del patio de comidas mientras ellos se iban a comprar la comida, la roticería. Y justo entraba una amiga y dice, Gloria, ¿vos? Pero la última persona que iba a pensar en encontrarle en un patio de comida y en un supermercado era vos, ¿verdad? Y bueno, pero tomé mis recaudos, como dice ella, a buscar los lugares donde... La salida. La salida más cercana, ver y en todo. Y otra vez me tocó en un supermercado, ya con mi esposo estábamos haciendo compras y yo empecé a oler a cable quemado. Era algo rápido, ¿verdad? Y empecé a ver dónde era rápidamente, dónde estaba la salida. ¿Vos no lees? Le decía a mi esposo, no, yo no huelo nada, me dijo, ¿verdad? Y fue una cosa así que de repente cuando ya escuché la alarma, porque la alarma en ese supermercado sí funcionó, en el Guadalajos no hubo alarma. Es otra cosa que tengo que destacar, no hubo alarma. Las alarmas se desconectaron porque el incendio comenzó a las 9 de la mañana. Todo eso está en mi investigación. O sea que yo hice una investigación a fondo. Lo que dice Gloria nomás es que si se tomaba una decisión urgente, no iba a haber nadie a las 11 de la mañana, ni empleados, ni trabajadores, ni clientes. Si no se habilitaba el supermercado, si no se habilitaba el supermercado por no cumplir. Pero eso ya es pedir mucho. Pero si se hacía limpiar la chimenea, tenían un presupuesto tres meses antes. Y eso lo escribe en otro libro un ingeniero que compraba allí y que perdió a su esposa y a sus hijos. No, pero si en el mismo momento, si cuando comienza el incendio que es a las 9 de la mañana, se evacuaba ese supermercado, no se iba a lamentar todo. Porque la plata era más importante, porque recaudar era más importante. Por eso la orden era cerrar las puertas. Por eso la orden era ir caja por caja y juntar la plata primero, antes de que se salven los cajeros. ¿A ustedes les parece que estamos más seguros hoy? No, para nada. Falta mucho todavía. Para nada. Se tiene que corregir muchas cosas todavía. Se tiene que corregir muchas cosas y no solamente poner la plata al frente, porque ahí está, ese es el principio de todos los males, el gran amor al señor dinero. Pero sí, algo quiero destacar en los supermercados, los horarios se controlan más ahora para las personas que trabajan. Creo que trabajan 8 horas nomás. Nosotros donde trabajamos, 14 a 16 horas. La locura. Y no había feriado, 365 días. Valoramos muchísimo que hayan venido hoy. Gloria, gracias por estar. Sabemos que no es fácil y entendemos también. Claro, es reabrir las heridas. Pasa el tiempo y uno, ustedes saben mejor que nadie, esto no es que se supera fácilmente ni se va a superar fácilmente, pero también al mismo tiempo nos ponemos en el lugar de otra gente que no pudo salir, de otros familiares que nunca más pudieron ver a sus integrantes y hay gente que sigue sufriendo, obtuvo lesiones. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, cómo no, Gloria. Sí, yo quisiera agradecer desde acá a todos los bomberos, a todos los periodistas que se hicieron bomberos, amigos, a los familiares, al personal del Centro Médico Bautista, al personal del INPRO, del IPS, donde todos los lugares donde yo recorrí, porque encontré puertas abiertas. Ese día las puertas se cerraron, pero después de eso encontré muchísimas puertas abiertas y de todo corazón quiero agradecer. Y volví a ver eso en este tiempo de la pandemia. Vi cómo la gente se organizaba. Ese es nuestro país. Eso somos los paraguayos. Nosotros somos gente solidaria. Nosotros somos gente que nos levantamos de las cenizas. Y a eso tenemos que volver, gente. Y ahora tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y no permitir que este bicho que nos vino nos deje por el piso. Y tenemos que tratar de amarnos los unos a los otros y cuidarnos. Y muchas gracias a ustedes por este espacio. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Mide. Gracias, Gloria. Gracias, Mide. Gracias, Mide. Gracias, Mide. Gracias, Mide. Gracias, Mide. Gracias, Mide. Gracias.